Arroz Dios, cojano bendecir hermanos en esta mañana, se jarek puber Dios Y que te calma por cuando el Señor, suyach na jujich chikerech, que jayaukich hermanos Yo no se si can gozar, pero echen que no gozar, o anma con gozar Quizás desde que yo jujual, que jayaukich Dios No, no, sirickine lo, lo, no, donde el chatver es un lugar Quizás en la mañana, si ha torrado mucho, otro쪽 Quizás hasta alguno, no hay que jane ahorrar, porque otro coche Pasa eso, ay jái kast fin, ya hay oago, yo ancho orar Porque porque otro coche a veces, pero que se ha hecho lo que se ha hecho lo que se ha hecho lo que se ha hecho quizás pensar Dios 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 pastor Dios 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 Porque cuando hablamos de la obra de Dios, sino que la verdad es la gratitud, que no es obligar a que haya gloria de Dios. Siervo de Dios, pastor, su amada esposa, Dios, que no voy a decir. Porque yo me serio que soy, que no voy a decir, que no voy a decir, que no voy a decir. Si a usted le dijeron a un pastor, yo voy a decir que no voy a decir porque hay alguien de Dios, no, 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 no. No voy a decir que no hay pastor, a un pastor que quiere decir que con nosotros solo voy a hacer dinero, porque no voy a decir la pastor. Porque donde hay una iglesia Que sabe bendecir al pastor Va a ser una iglesia bendecida también Donde hay una iglesia que sabe sembrar con el pastor Va a ser una iglesia bendecida también Entonces Siervo de Dios Si no estoy mal Santos Morales Siervo de Dios Dios quiere bendecir Manasolista, manalicia Dios quiere bendecir Mano cantante Esta amada congregación Dios quiere bendecir A nuestros hermanos y amigos A través de producción Stol Dios quiere bendecir Sigue adelante Sigue adelante De triunfo en triunfo Con el Señor Pero algo, una estrofa de este canto Si tú estás triste Y agobiado Pon tu mirada En el Señor Entonces Un momento Un momento Un momento Un momento Quizás El pastor También Pero aún así El pastor No hermano Sino que el pastor Con tomar las fuerzas Y aún así El pastor Con 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 De triunfo De triunfo en triunfo Con tu Señor Cacho Cacho Siervo de Dios Tenemos que seguir Hacia adelante Iglesia amada Si puedes usar tus manos Puedes usar tu voz Puedes usar tus pies Para adorar al Señor Hágalo con toda libertad Veneza Mariana Veneza Mariana Puedes usar tu voz Pues si el monje Sigue adelante De triunfo en triunfo Con tu señor No desesperes y sé valiente, que allá te espera tu salvador, pastor. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, que allá te espera tu salvador. Y si estás triste y agobiado, pon tu mirada en el sendón. Y a consolarte, viene a tu amparo, lo ha prometido tu salvador, pastor. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo en triunfo con tu salvador. Allá te espera la recompensa de tu trabajo. No te desanimes, no te des por vencido, la recompensa es allá en el cielo. No te desanimes, no te desanimes, no te desanimes. Fue siervo fiel, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor, todo es este, y sé valiente, que allá te espera, tu salvador. Vamos iglesia, sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Salvador, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Salvador, y si estás triste, y agobiado, con tu mirada, de que el Señor, que a consolarte, tiene tu amparo, lo ha prometido, su salvador, sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor, y guiado el otro, y guiado el otro, que allá te espera, tu salvador. Fue siervo fiel, seguirás siendo fiel, y guiado el otro, que allá te espera, tu salvador. El Espíritu Santo Coral 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 ¡Gracias ¡Gracias Amor 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 Conoce tu dolor Él te quiere hoy sanar Es el salvador Él conoce tu amor Él conoce tu amor Él te quiere hoy sanar Él es el salvador Él es tu amor Él es esta Él te quiere hoy sanar Amén. 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 ¡Vamos, una vez más cielo! No me dejes, no me olvides Tierra santa, amor Muchos gozan tus verdes ¡Chacabra! ¡Ande mi amor! ¡Ahora chacabra! ¡Chacame, chacame, vamos! ¡Cristo, Cristo! ¡Oh! Oye tú mi voz, Salvador tu gracia dame, cuando tú le cantas todo se va, oye vík la voz, Cristo trino, oye tú mi 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 voz, Ven, 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 llénalos Llénalos, tócalos, tío, tócalos Cuánto te canto, yo siento en ti Las aflicciones de mi ciudad Cuánto te canto, yo siento en ti Las aflicciones de mi ciudad Contigo siempre Quiero gustar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Si pruebas vienen No temeré Pues tu poder Me sofrerá Si pruebas vienen No temeré Pues tu poder Me sofrerá Oiga, siervo, Dios Una coroná Una coroná Que tú me darás Y como previo a la eternidad Una coroná Una coroná Una coroná Y muy feliz podré cantar Y muy feliz podré cantar Acá está tu pueblo Acá está tu pueblo que te canta Acá está tu pueblo que te adora Acá está mi vida La coroná ¡Gracias por ver el video! 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 Una vez más, tú tienes palabras de vida Y despido, odiante, odiante, odiante A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos Reciba, odiante, así es como te cantamos, te adoramos y glorificamos tu nombre ¡Aleluya! ¡Habla, hablare con gozo! ¡Habla, hablare con gozo! ¡Aleluya! Vive, 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 vive ¡Aleluya! Amén. Dios que can ofrecer, quizás un sinfín de cosas que can invitar, pero cada vez que hablo alabanza, que aquella gloria, que aquella amén, como sacrificio de labios que ama al Señor, con alabanza aquí, Señor ayuda a tu cielo. Señor, nuestros hermanos, nuestro hermano Ramiro, ¿quién cantara este canto? Ahora yo entiendo por qué motivo le permitieron cantar este canto. Señor, Señor, chata ahora siervo, para que hoy no luchara con predicar, y por qué canto Señor, ayuda, siervo, ayuda, siervo, ayuda, siervo, ayúdalos, oh Dios. En momentos de lucha, en momentos, cuando la gente se olvida, ayúdalos. Ahora utcan meditar, porque dice, cuando la gente se olvida. Hay personas que a veces cuando están necesitados, yo creo que el siervo de Dios, a veces katkan y amar, que es hermano, ayúdame en tala, ayúdame en tala. Y uno empieza a apoyarlos. Cuando al final de cuentas, a veces la gente se olvida de uno. Pero no recordar, siervo, que me estás viendo, que estás aquí, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Aunque la gente se olvida, aunque la gente te empiezan a criticar, Dios va a estar ahí siempre. Y tu recompensa va a estar ahí siempre. Hay que seguir luchando. Si los cacos, la gente se olvida, ya me voy a aplaudir, ya me voy a cantar. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios, Señor, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios, Señor, ayuda a tu sierva. ¡Vamos, iglesia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios, en momentos de luna, en momentos de pruebas, cuando la gente se olvida. ¡Ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios, 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 ayúdalos Madre, ayuda a tu fiel, Señor Señor, ayuda a tu fiel, Señor Ayuda a tu fiel, ayúdalos oh Dios Un lazo vos cantando con los otros, Señor Ayuda a tu fiel, ayúdalos oh Dios En momentos de lucha, en momentos de pruebas Ayuda a tu fiel, ayúdalos oh Dios En momentos de lucha, en momentos de pruebas Ayuda a tu fiel, ayúdalos oh Dios Adelante, fiel, ayúdalos oh Dios Ayúdalos oh Dios Desde ya quieren agradecer a nuestro hermano Ramiro por la invitación Que no hay el canema, con Dios a nuestros hermanos Que no hay lo posible, que no hay estos aparatos Cada vez que hay Jesús, hasta Jesús Y vino alguien que dijo, que es maestro Subo que ganó, para que conmigo se creen O para que conmigo se creen Que la presencia Conmigo se creen Dios, tu trabajo no es por gusto no es por gusto hay cosas que a veces tu recompensa pero dice la Biblia que el Señor es el que se encarga de recompensarnos algún día hasta llega a veces que canta agradecer aquí nadie te puede agradecer pero hay alguien que puede agradecerte es Dios dice que los ángeles todos los que están sentados ¿por qué no se ponen en pie? santo 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 el hombre la mujer te puede fallar puede prometerte algo y no lo puede cumplir santo no lo puede cumplir no lo puede cumplir al otro lado es Dios por eso con alabanza cuir también cuirle háblale si tú quieres al oído cuéntale las cosas que hay en ti tan cerca de ti tan cerca de ti haz tu compañero porque me gustaría por eso y que hay un acto de fe que hay que Dios que huyó la voz porque me gustaría por eso que hay que contar que su comprobado más su checo momento que cuesta que hay que Dios que no hay su checo momento cuesta que el conamen que hay allí que hay que contar con un hombre que Dios que hay que cruzo que tu nombre que decir y por qué cuesta que hay que ir lo que toque que hay que guajar porque Dios Dios, aquí estoy Dios, aquí está mi vida, Dios Dios, el Espíritu Santo llena Dios, aquí está mi vida, Dios El Espíritu Santo, ven Chacholum, 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 chacholum Háblale si tú quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Haz tu compañía ¿Por qué no cambia mi vida? Sigo siendo lo mismo Puedes cambiarlo Chachasquir la Santa Trinidad Chachasquir el Santo de Israel Chachasquir para matrimonio Que hay que consultar con solución Ya no hay problema No, hoy está presente Hoy está presente Solo dile Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Por este cara diga santo, 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 te adoro reverente, te adoro reverente, Dios en tres personas, Dios en tres personas, bendita tribridad. Allá están santo, allá están santo. Oh, 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 oh. Santo, 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 quie te adoro reverente, nunca quie te adoro reverente, El labio mío Santo, santo, santo Te adoro reverente Te adoro reverente Dios en tres personas Dios en tres personas Bendita a ti Dios santo Santo, santo, santo Señor, bendita a ti Siempre el labio mío Lo he de cara Tú eres la luz Gloria, 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 gloria Vamos, iglesia, canta con nosotros Diciendo santo Santo, santo Vamos, santando Señor, abrí Siempre el labio mío Siempre el labio mío Siempre el labio mío Te adoro reverente Dios en tres personas Dios en tres personas Dios en tres personas Venir a ti Y de santo Santo, santo, santo Señor, santo, santo Señor, abrí Oye Siempre el labio mío Siempre el labio mío Siempre el labio mío No lo sé Por último, vecina, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Te adoro reverente Silencio Dios en tres personas Bendito, santo, santo Amén Él es santo Y Él es perfecto Cada vez que Cada vez que Iglesia Que van a seguir en adelante Estamos agradecidos Con este santo Privilegio ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!